Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy vamos a grabar el vídeo desde otra zona, así que espero sobre todo que se vea bien, se escuche bien, que no haya ningún tipo de problema y quería hacer una actualización de dos monedas que sabéis que traemos muchísimo al canal. En primer lugar Polkadot y en segundo lugar nuestra monedita Rose. Vamos a ver un poco sobre todo niveles para estos próximos días, para alguna operación que podáis hacer y sobre todo para que estéis un poco actualizados con los niveles más importantes a día de hoy. Empezando por la más crack ahora mismo sería Polkadot, la tenemos en 9,18 dólares. No sé si recordáis que hace una semana aproximadamente, bueno unos días atrás, ya hicimos una actualización de Polkadot donde yo os comenté los niveles que íbamos a estar mirando para volver a recomprar. En ese vídeo que hicimos hace muy pocos días el nivel clave eran justo los 7,5 que fue esta última caída. Os dije que coincidía justo con un nivel muy importante que fue este imbalance que como bien veis es del 10 de abril y llega aproximadamente hasta los 8,13 dólares. Lo ideal hubiese sido buscar un pequeño retesteo de esos niveles y a partir de ahí pues nada, simplemente jugar con esta zona en 7,5 buscando un pequeño retroceso del Fibonacci. ¿Vale? A partir de ahí, ¿dónde podríamos buscar nosotros ahora mismo Polkadot? Teniendo en cuenta que nuestra compra grande la tenemos en 5 dólares, hombre yo simplemente creo que tendríamos que fijarnos en los máximos anteriores. Y sobre todo tener en cuenta algunas gráficas que nos pueden ayudar a día de hoy. Tenemos en primer lugar el Total 2 que es el, bueno el Market Cap, la capitalización total del mercado cripto excluyendo a Bitcoin. Y sabéis que aquí la altcoin que más peso tiene en el mercado es Ethereum, con lo que Ethereum durante estas próximas semanas debería irse hasta los máximos de noviembre del año 2021. Lo cual desde a partir de estos niveles nos quedaría aproximadamente una subida de prácticamente un 20%. ¿Qué más podríamos mirar? Hombre, durante estos últimos días han estado subiendo mucho las monedas de Estados Unidos. ¿Qué monedas? Ripple ha subido muchísimo, Cardano también ha empujado muy bien, Edera también ha tenido muy buenas subidas y aquí lo ideal sería fijarnos en los pares contra la gráfica de Bitcoin y ver si realmente esas subidas están acompañando. Si nosotros nos fijamos ahora mismo en Polkadot contra el gráfico de Bitcoin, veis que está a punto de romper de nuevo los máximos. Tuvimos aquí un mechazo el 24 de noviembre y ahora mismo en un gráfico de 4 horas y una temporalidad diaria. Yo personalmente creo que la gráfica tiene muy buena pinta y sobre todo y lo más importante, si cerramos por encima de esta línea morada, Polkadot durante estos próximos días debería empezar a subir de forma mucho más agresiva. ¿Hasta dónde? Hombre, pues yo personalmente creo que en un gráfico diario deberíamos intentar acercarnos a esa zona de los mínimos de octubre que finalmente tuvimos que romper. Fijaos ahora mismo la pedazo de tendencia alcista que ha cogido la gráfica de Polkadot contra el par de Bitcoin. Hombre, pues yo creo que de estos niveles deberíamos llegar más o menos a este círculo que veis vosotros aquí. Desde más o menos la zona en la cual nos encontramos a día de hoy supondría una subida adicional en el par contra Bitcoin de más o menos un 30%. De la misma forma que ha estado haciendo la moneda de Edera que como bien sabréis durante estos últimos días ha estado pumpeando muy fuerte. Sobre todo ha sido también en culpa, en parte, a que justo la gráfica de Edera contra el par de Bitcoin ha subido también de forma bastante agresiva. Os recuerdo además que todas estas operaciones yo os las comparto por la comunidad de Telegram privada. Aquí tenéis por ejemplo algunas operaciones en el caso de Edera que ya llevábamos una compra desde los 0,13 y hubo una segunda compra que añadí en el día de ayer que como bien veis no tocó por muy poco. Pero aún así hemos añadido muchísimas otras compras que las voy comentando por el grupo de Telegram donde tenéis todas mis señales tanto de criptos en spot y futuros y además también operaciones con la bolsa americana. Aquí también teníamos por ejemplo, bueno pues simplemente para que veáis una compra en PID en 0,38 con Take Profit en 0,5 y luego en 0,77. Aquí veis que ha tocado el primer Take Profit y así pues simplemente son las operaciones que yo voy mandando. Aquí tendríamos por ejemplo la operación de Edera que ha sido cancelada, aquí tendríamos por ejemplo la operación de Alayer, aquí tendríamos la primera entrada de Edera, fijaos que la teníamos en 0,13,7. Veis que tenemos las entradas, el Take Profit y el Stop Loss, por ejemplo en Polkadot también tendríamos esas operaciones, como no, que hemos estado comentando durante estos últimos días, que hemos estado añadiendo nuevas operaciones sobre todo en Polkadot, alguna en Rose, algunas actualizaciones de algunas monedas importantes, por ejemplo compramos el otro día PAL a 0,2 dólares, fijaos que ahora mismo la operación va prácticamente 1 por 2 arriba y esto simplemente lo comento por si hay alguien dentro de mi comunidad de YouTube que vea mucho mis vídeos y sobre todo pues que tenga esas dudas de no saber si entrar o no entrar en el VIP, pues aquí más o menos podéis ver un poco lo que voy haciendo, cómo vamos operando y demás. Pero bueno, yendo al punto importante, tenemos ahora mismo a Polkadot en 9,17 dólares. Hombre, pues yo personalmente creo que si el cierre diario en Polkadot se nos da por encima de los 9 dólares, el cierre semanal también nos ayuda a cerrar por encima de los 9 dólares, hombre, yo personalmente creo que ya estaríamos muy muy cerquita de acercarnos a esos máximos de marzo, prácticamente en los 12 dólares, con lo que mi profit en Polkadot para el corto plazo de esa compra que hice en los 5 dólares estaría cerquita de 12. Y luego, ¿qué planteamiento podríamos tener nosotros con Polkadot para lo que sería más o menos, pues eso, planteado para las próximas semanas? ¿Cuál podría ser el potencial a partir de estos niveles? Hombre, pues yo creo que más o menos con llegar al imbalance que se ocasionó en mayo del año 2021, que sería más o menos la zona de los 16 dólares, creo que también la podríamos visitar durante las próximas semanas. Tener en cuenta que a partir de aquí hasta nuestro primer nivel, que serían esos máximos de marzo, tendríamos una subida adicional más o menos de un 30%, y luego para llegar a los máximos de mayo del año 2021, nos quedaría más o menos una subida desde el precio actual, que serían los 9,10 dólares, más o menos una subida aproximada de casi un 80% desde este mismo nivel. Para mí son dos targets, uno a corto plazo, que serían los 12 dólares, creo que es un nivel que inevitablemente vamos a tocar, y en segundo lugar, un nivel que ya plantearíamos un poquitín para próximas semanas, si el mercado sigue siendo alcista, y por supuesto, si el Total 2 quiere acercarse a esos máximos del año 2021, y sobre todo, y lo más importante, si nuestra querida Ethereum, si finalmente se acerca a esa zona de los 4.000 dólares, hombre, pues yo personalmente creo que sí que vamos a ver esos niveles en Polkadot sobre 16 dólares. Y en segundo lugar, ¿qué tenemos? Hombre, pues tenemos a nuestra amiga La Rosita, que está ahora mismo en 0,10 dólares, más o menos, estamos casi cerca de los 0,11, como bien veis, el Market Cap está ahora mismo en 760 millones, tenemos prácticamente todas las monedas de Rose en circulación, esto es algo bastante positivo, tenemos un 70% del supply en circulación, esto es algo que ya sabéis que a mí me gusta bastante, durante los próximos meses no tenemos liberaciones gordas para Rose, y ahora mismo en Rose, yo, de verdad, sinceramente, solo me preocuparía en un gráfico diario y en un gráfico semanal. Sabéis que hemos estado comentando varias zonas, mi primera zona en Rose fueron los 0,07, comentábamos que si ese nivel se recuperaba, iba a tener muy buena pinta para subir hasta 0,10. Bien, ya hemos llegado a 0,10, entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Ahora solo habría que, bueno, yo creo que fijarse en un gráfico diario y en un gráfico semanal. Si Rose es capaz de cerrar la temporalidad semanal por encima de los 0,10 dólares, que sabéis que ha sido un nivel muy importante durante los últimos meses, hombre, pues yo creo que durante estos próximos días Rose debería acercarse a 0,14 dólares, es decir, corto plazo, si nos mantenemos por encima de 0,10, que yo personalmente creo que sí que lo vamos a hacer, deberíamos subir a 0,14, desde 0,10 dólares, todas estas actualizaciones las tenéis de antes que se hayan dado los movimientos, en mi canal de YouTube, de hace una semana ya comenté este movimiento en Rose cuando aún no habíamos llegado a 0,10, con lo que no se está pillando de nuevas, esto simplemente es una actualización del anterior vídeo, para que veáis que yo sigo con mis mismas ideas. Entonces, hombre, pues si Rose cierra por encima de 0,10, corto plazo debería llegar a 0,14 dólares, y ya planteando próximas semanas, mercado alcista, si quiere seguir subiendo, o incluso pues ya planteando diciembre y enero del año que viene, yo personalmente creo que deberíamos finalmente llegar hasta los 0,20 dólares por moneda de Rose, es decir, desde estos niveles, yo sinceramente sigo planteando que Rose al menos debería hacerse un por dos, y yo sinceramente más o menos sobre la zona de los 0,20 ya iría cerrando con una mentalidad más a medio largo plazo, cerrando una parte y ya dejando el resto, por si ya el señor quiere salir de toda esta acumulación en la cual ha estado Rose tantísimo tiempo bloqueada, intentar acercarnos a esos máximos históricos. No sé si será posible, la verdad es algo que ahora mismo desconozco, desde donde estamos supondría una subida más o menos de un 450%, yo creo que es una subida demasiado grande, ahora mismo es cierto que Rose no tiene demasiado market cap, pero estamos hablando que esa subida supondría que Rose llegase a un market cap, una capitalización de mercado, yo creo sinceramente demasiado alta, estaríamos hablando de unos 3.500 millones en capitalización de mercado, lo cual pondría a Rose más o menos en la posición número 40 o por ahí, estamos hablando ya de acercarnos a niveles donde están Celestia, Vechain, incluso Arbitrum, yo de verdad creo que no vería a Rose tan tan lejos, ojalá equivocarme, ojalá de verdad os digo, hostia chicos, lo siento de verdad, teníais razón, Rose ha podido llegar hasta ahí, yo por ahora sinceramente es algo que no veo demasiado, sí que veo por supuesto que Rose llegue a 0,2% o incluso más adelante, más o menos a la zona de los 0,3%, creo que es un nivel que también se merece visitar, pero ya plantear máximos históricos es algo mucho más difícil, porque Rose cuando llegó a máximos históricos, en el año 2021 aún habían muy pocas monedas en circulación, ha aumentado muchísimo el supply de monedas que hay ahora mismo de Rose en circulación, con lo que yo no sé si eso podría llegar a ocurrir, pero bueno, sin mucha más dilación, este vídeo no lo quería hacer demasiado largo, era una pequeña actualización, tanto de Rose como de Polkadot, para que sepáis un poco los niveles con los que estamos operando en estos momentos, este tipo de vídeos últimamente no me gusta hacerlos demasiado, más que nada porque me gusta abarcar una cantidad más grande de monedas, porque por ejemplo ahora mismo Cardano, Edera, muchísimas monedas así más viejecitas del año 2021, también teníamos ahí a Ethereum, tenemos un montón de monedas que nos están dando movimientos muy buenos, tenemos a Arbitrum, a Layer, Manta, Etherfy, dentro del ecosistema de Ethereum, tenemos ahí por ejemplo a Solana, Avalanche, BNB, Matic, un montonazo de monedas que nos están dando muy buenos movimientos estos últimos días, entonces hacer un vídeo solo de una moneda o dos monedas es un tipo de contenido que no me está acabando últimamente, así que este tipo de vídeos solamente los seguiré subiendo si veo que el contenido recibe muchísimo apoyo, con lo que si en este vídeo llegamos a más de 400 me gusta, os subiré una siguiente parte eligiendo las dos monedas que me dejéis en comentarios que más likes haya recibido, así que chicos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos a la próxima.